Scootygaf. Bienvenido a mi directo. Madre mía, Scooty. ¿He escuchado oído esta cosa? Nabla-g. Bienvenido a mi directo. ¿He escuchado oído esta cosa? Nabla-g. Dice. Unas ranked en equipos, profe. Claro que sí. Unas bien rankeaditas, ya sé por qué se escucha doble. Ahorita lo modifico. ¿Ustedes lo escuchan doble? Si no lo escuchan doble, está bien. Nabla-g. Dice. Está bien. Ahorita le damos una rankeadita. Una rankeadita después de esta. En equipos. Ah, me tocó contra un egipcio. ¿Cómo los odio? Vamos, vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A no creer dos ciudadanos más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿entendHI? ¿por nequiusas? ¿no es podía dentro, morir? BusCO 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 Susperdo Busco 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yuji! ¡Airjust! ¡Burek! ¡Yuji! 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 Burma Yuji Burma Yuji Hola No hay demasiados Nada, estamos terminando de convertir Nadie se ha terminado de convertir, caramba ¡Suscríbete! ¡Mak Yuji! ¡Iken! ¡Yuji! ¡Va! 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 ¡Yujo! ¡Gob-Mak! ¡Yuji! ¡Oso! ¡Mak! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Crypto Zarpf Bienvenido a mi directo ¡AdiósACK! At spezled ¡Y aquí está! ¡Suscríbete al canal! 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 El profe no más está haciendo spam Si supieran de los huevos que me costó de remontar esta partida Hijo de somais Ya me tenía Ese ataque con los pestuchos no me lo sabía Bueno, al menos no me lo habían hecho nunca Vaya, vaya, Taku, vaya Fuerte el cabroncillo, fuerte Y apestoso como todo egipcio Y es que de verdad que me tienen harto los egipcios con sus torres y sus defensas arqueras En fin La ganamos Y la ganamos muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video